Ayer en la Asamblea Interfacultades, participaron en Ciencias de Educación, Psicología, Trabajo Social, Medicina, Todas las compañeristas que son Filosofía, Historias, incluso vinieron a hacer el acompañamiento de dos representantes de colegios seculares. Compañeros del ESPA, para apoyarnos, trabajadores de MAM, que están en lucha también. Y bueno, se llevó a cabo una asamblea de interfacultades, en donde por toma de la decisión de la mayoría de los estudiantes, en el edificio de Humanidades y Recordado. Gracias. 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 Gracias.